Bienvenidos a RaiMed tu canal En el video de hoy vamos a hablar sobre la trombosis venosa profunda más exactamente manifestaciones y diagnóstico de esta patología siendo el segundo video que realizamos sobre la trombosis venosa profunda Pues iniciando respecto a las manifestaciones debemos partir del hecho de que un compromiso unilateral aumenta la probabilidad de tener una trombosis venosa profunda Recordemos que en la gran mayoría de los casos la trombosis venosa profunda se desarrolla en miembros inferiores y que a su vez es mucho más frecuente que se manifieste de forma unilateral aunque hay patologías muy específicas como por ejemplo cánceres síndrome antigrapado antifofolipidos inclusive enfermedades autoinmunes en donde se pueden desarrollar trombos pero de forma bilateral para tenerla en cuenta esta parte Cuando hablamos de las manifestaciones pues lo más diciente es el aumento de volumen en la extremidad sin embargo el rango en el cual puede estar presente en un paciente pues varia mucho va del 97 al 33% regularmente este edema perdón este aumento de volumen se acompaña con edema con fobia se acompaña con sinifloidosis como el calor y acompaña con dolor del 86 al 19% de los pacientes Ahora lo más diciente en el examen físico en primera instancia que nosotros le hacemos al paciente es el aumento de la circunferencia mayor a 3 centímetros de la pierna lo cual tiene una alta sospecha para TDP Me explico Si yo tengo una extremidad aquí imaginemos que esta es la extremidad derecha y que esta es la extremidad izquierda vemos que está mucho más ancha ¿Cierto? Bueno lo que hacemos es básicamente tomar una cinta métrica nos vamos a la tuberosidad tibial y medimos 10 o 5 centímetros hacia abajo Exactamente vamos a terminar realizando la medición de la circunferencia en los gemelos Si hay una diferencia mayor a 3 centímetros entre la pierna izquierda y la derecha pues es altamente sugestivo de que aquí muy probablemente se está desarrollando una TDP ¿Vale? Sin embargo esto debe confirmarse a través de la semiología de la trombosis venosa profunda Recordemos que hay muchísimos signos Hoffman, Rosenthal, Olof, Pratt, Killer, etc. Y entre más signos pues busquemos en el paciente Exploreon va a haber una mayor probabilidad de tener el diagnóstico en la trombosis venosa profunda No sirve buscar pocos signos ya que como pueden ver por lo menos si tomamos como ejemplo el signo de Hoffman que es uno de los más usados pero vemos que la sensibilidad del mismo signo del 8 es el 54% y la especificidad del 40 al 89% Es decir, es muy difícil llegar a un diagnóstico a través de un solo signo Por ende, es importante explorar la mayor o el mayor número posible de signos en un paciente con TDP Les voy a dejar un video fijado de un canal amigo que hizo en donde en pocos minutos les recopila todos los signos de TDP para que puedan repasarlos Pero aquí están las manifestaciones Al simple verlo vemos va a haber redundancia que esta pierna está un poco más dematizada hay un aumento de volumen y seguramente al medir la circunferencia pues va a estar por encima por lo menos de 2 a 3 centímetros en comparación a la otra Esta manifestación pues es una trombosis venosa profunda bastante extensa compromete toda la extremidad Regularmente cuando se presenta así se conoce como una flegmacia cerebroidolens y es importante ya que estos pacientes además del tratamiento anticoagulante muchas veces requieren trombolisis Eso próximamente lo vamos a estar abordando Pero simplemente para que vean la diferencia en términos de volumen y de las características de la piel de una pierna con una trombosis venosa profunda y una pierna que está normal Ahora una vez nosotros evaluamos las manifestaciones pues debemos buscar una probabilidad clínica de que en realidad estemos frente a una trombosis venosa profunda y ahí es donde entra en utilidad el score de Wells El score de Wells no es más que un puntaje el cual me recopila manifestaciones clínicas y factores de riesgo para desarrollar una trombosis venosa profunda y le da una puntuación a cada uno de ellos Dentro de los parámetros de evaluar tenemos cáncer activo inmovilización reciente de los miembros inferiores en este caso porque es lo más frecuente Por ejemplo pacientes que se hayan sometido a una fractura y que a su vez le hayan colocado yeso en la extremidad pues es un factor de riesgo para desarrollarlo Encamamiento cirugía reciente sobre todo pues si es un encamamiento mayor a tres días y si la cirugía pues es una cirugía mayor que comprometió quizás sistema óseo gastrointestinal o inclusive las neurocirugías tienen una mayor incidencia de trombosis venosa profunda se debe tener en cuenta sobre todo si se presentó en las últimas tres meses dolor en el trayecto del sistema venosa profundo un aumento del perímetro mayor a tres centímetros un edema con fobia que tengamos una circulación venosa colateral superficial y que no tengamos otro diagnóstico alternativo que sea mucho más probable que el score de Welles como podemos ver todos me suman un punto excepto si tenemos otro diagnóstico alternativo pues me resta dos puntos ahora con esto pues a mí me va a hablar de probabilidad si el paciente no tiene ni un punto en la score de Welles pues tiene una probabilidad baja de en realidad tener una trombosis venosa profunda de hecho la probabilidad de que en realidad lo tenga oscila alrededor del 3% si tiene de uno a dos puntos pero tiene una probabilidad intermedia es decir del 17% de tener una trombosis venosa profunda mientras que si tiene tres puntos o más la probabilidad es alta pero vemos que a pesar de que la probabilidad es alta el lapso en el cual oscila la misma es bastante amplio del 20 al 60% es por ello que con el mero score de Welles nosotros no podemos hacer el diagnóstico de la trombosis venosa profunda simplemente nos habla de probabilidades que nosotros debemos confirmar con otros paraclínicos por ejemplo si el paciente tiene una probabilidad baja se beneficia la medición de DIMEROD que puede ser de moderada sensibilidad ahora si tiene una probabilidad intermedia también se beneficia la medición del DIMEROD pero ya de alta sensibilidad mientras que si tiene una probabilidad alta este es un paciente en el cual no le vamos a pedir DIMEROD sino que directamente vamos a realizar imágenes diagnósticas como podría ser una ecografía de miembros inferiores ahora vamos a hablar un poquito sobre el DIMEROD para entender la relevancia del mismo en la trombosis venosa profunda el DIMEROD no es más que el producto final de la degradación de la fibrina y es un indicador serológico de la activación de la coagulación es decir entre más alto yo tenga el DIMEROD existe una mayor probabilidad de que se está desarrollando eventos trombóticos en el organismo es muy sensible partiendo del hecho de que todo paciente o por lo menos la gran mayoría de los pacientes con trombosis venosa profunda van a tener un DIMEROD elevado pero no es específico es decir el hecho de que el DIMEROD esté elevado no me asegura de que el paciente tenga una trombosis venosa profunda voy a repetir esta parte para que quede claro la gran mayoría de los pacientes con trombosis venosa profunda van a tener un DIMEROD elevado por eso lo utilizamos mientras que si un DIMEROD elevado no me asegura de que el paciente tenga una trombosis venosa profunda esto se debe a que pues se eleva en otras características por ejemplo entre mayor edad pues va a haber una mayor elevación del DIMEROD si el paciente tiene malignidad si está embarazada o si tiene una enfermedad renal crónica todas estas son características que me van a elevar el DIMEROD sin que el paciente tenga una trombosis ¿vale? entonces para ello para tener un valor claro del DIMEROD pues nosotros realizamos o deberíamos realizar según la guía un ajuste por edad para saber cuál es el punto de corte para considerarlo positivo o no en pacientes de 50 años o menos utilizamos el punto de corte de 500 nanogramos sobre mililitro ¿vale? sin embargo en pacientes mayores a 50 años este punto de corte no lo utilizamos regularmente porque no aumentan los falsos positivos entonces en pacientes mayores de 50 años las guías evaluaron que si tomamos la edad del paciente y lo multiplicamos por 10 me da el punto de corte de DIMEROD óptimo para ese paciente por colocar un ejemplo si el paciente tiene 80 años 80 por 10 me da 800 entonces el punto de corte para DIMEROD para considerarlo positivo en ese paciente sería 800 si está por encima de esto es positivo si está por debajo de esto es negativo y pues con esta medida claramente aumentamos la especificidad de esta prueba ahora realizamos la edición de DIMEROD en probabilidad baja y probabilidad intermedia según un score de Welles si sale negativo o si sale positivo no coloque el punto de corte de 500 o mayor de 500 o menor de 500 porque pues como les acabo de explicar debe ajustarse de acuerdo a la edad entonces si sale negativo es decir está por debajo del punto corte que el paciente debería tener pues se descarta la trombosis venosa profunda mientras que si sale positivo el paciente debe realizarse otra prueba que me confirme de que en realidad tengo una trombosis venosa profunda como podría ser la ecografía de miembro inferior afectado porque se descarta simplemente con el DIMEROD que la negatividad del mismo tiene un valor predictivo negativo del 95% es decir existe un 95% de probabilidad de que el paciente en realidad no tenga una TDP lo cual es bastante alto sin embargo recalco su positividad no me asegura el diagnóstico y es por eso que tenemos que hacer la ecografía entonces hacemos ecografía en pacientes con probabilidad baja intermedia que tengan un DIMEROD alto y en pacientes con probabilidad alta pues directamente realizamos la ecografía ahora en lo que les acabo de decir cuando realizar la ecografía cuando tengamos una probabilidad alta cuando tengamos una probabilidad baja o intermedia con DIMEROD positivo es importante tener en cuenta eventos anteriores que el paciente le refiera que tuvieron una TDP ya que pues muchas veces esas TDP que ya el paciente tuvo duran en resolver es decir el trombo duran en desaparecer inclusive hasta tres meses y esto se desarrolla en el 80% de los pacientes que ya tuvieron una TDP entonces hay que decirle esto al ecografista para que sepa hacer el respectivo diagnóstico diferencial aunque hay algunas características del trombo per se que me ayuden a diferenciar esto ahora como realizamos el diagnóstico pues el ecografista visualiza el trombo va a haber una falta de comprensibilidad en algún segmento del sistema venoso profundo lo cual me habla de que hay una obstrucción y un aumento del diámetro venoso también sobre todo superior a 4 milímetros en términos generales ahora para finalizar con este video vamos a hablar sobre los diagnósticos diferenciales de la trombosis y no se profunda los E15 musculares de garro es bastante frecuente de hecho es uno de los mayores diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta en estos pacientes regularmente pues tenemos el historial de traumatismo de que quizás estaba practicando algún deporte y se cayó o algo por el estilo y a nivel de la ecografía regularmente se identifican hematomas lo cual pues indica el daño muscular la tromboferitis superficial también es relevante pero esta como su nombre lo indica es un compromiso superficial se van a ver las venas superficiales dilatadas y a su vez son dolorosas al tacto la celulitis es relevante porque pues como acabamos de ver la trombosis peronosa profunda se manifiesta con signos de flagosis en términos generales pero en los pacientes con celulitis pues no va a estar tan localizado el paciente tiende a estar un poquito más tóxico con malestar general con fiebre entonces todo esto nos habla de un compromiso mucho más infeccioso linfadenitis linfedema sobre todo el linfedema es importante la parte de que este no deja fobia en comparación a la trombosis peronosa profunda en donde si se genera una insuficiencia cardíaca congestiva inclusive fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión arterial como el alodipino pueden generar pues edema que pueda confundirse con una trombosis venosa profunda aquí más que todo debemos basar en las manifestaciones clínicas del paciente si tiene otras manifestaciones sobreagregadas y en las patologías de base del mismo y también el quiste propilitio o quiste de becker que regularmente se desarrolla a nivel de la zona propilitia en la parte posterior de la rodilla y que la ruptura del mismo genera un edema generalizado pero que a su vez se acompaña con una dificultad en la movilización y limitación de los movimientos de la articulación de la rodilla bueno esto hemos terminado el video de hoy espero que les haya gustado si es así considera suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés atento a todo nuestro contenido próximamente estaré subiendo el video sobre tratamiento de trombosis y venosa profunda